Muy buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Cires Bloderman, duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video. Esta vez quiero hablar acerca de lo que vendría siendo los ingredientes necesarios para tener una animación exitosa en 2020 o 2021. Básicamente, lo que necesitas para que la generación de cristal acepte tus caricaturas. Quiero hablar acerca de este tema ya que muchos han especulado sobre un tema que relaciona lo que vendría siendo la inclusión con el tema de que si es forzado o no es forzado en cuestión del mundo de la animación. Y déjenme decirles que por desgracia así ya es algo necesario. Como saben, yo he comentado que la animación pues técnicamente se adapta al generacionalismo de las personas y sobre todo se adapta a los gustos y tendencias de cada generación. Por ejemplo, las caricaturas de la década de los 30, inclusive los programas de radio de mucho antes, pues se adaptaban a una cultura quizás un poco más curtida y sobre todo un poco más seria. Y entre estos temas pues vendrían algunos que actualmente podríamos considerar como socialmente incorrectos, como el tema del machismo, como el tema del tema racial y también el tema de la inclusión. Y es que recuerden que la animación se adapta a cada generación y para generaciones pasadas algunas cosas que a nosotros se nos hacen ofensivas realmente no lo eran porque su forma de pensar estaba basado en un estereotipo. Que se tenía y que sobre todo radicaba en la forma actual de comportamiento de dicha generación. Por eso dicen que la generación de nuestros abuelos es más ruda que la generación actual que trata de resolver todo hablando y no como se hacía anteriormente que era básicamente lo solucionamos todo a putazos. El punto de todo esto es que realmente siento yo que el tema de la inclusión sí es algo forzado ya que si ahora no se agrega una pareja LGBT en lo que vendría siendo alguna animación se tilda a la animación de ser homófoba y sobre todo se le tilda de excluir a un sector bastante importante de la población. Y es que desgraciadamente con la nueva mentalidad que tiene la generación de cristal pues la inclusión se volvió algo forzado. Anteriormente la inclusión de personajes LGBT era algo que servía para transmitir un mensaje de igualdad y tolerancia además de que trataba poco a poco de abrir las puertas a lo que vendría siendo quizás una inclusión más provista y sobre todo dejar de lado la homofobia. Una forma chauvinista que se tenía sobre ciertos personajes y es que series como los Simpsons, South Park, son pioneros en incluir a estos personajes ya que recordemos que tanto Smithers como Big Gay Al, el señor Garrison, fueron de los primeros personajes LGBT que llegaron a existir. Sin embargo y por la capacidad así como también la fuerza que tenía la religión en ese entonces pues desgraciadamente hubo una gran censura por parte de los medios reduciendo las apariciones de estos personajes y sobre todo reduciendo su comportamiento. Sin embargo ellos estaban ahí para tratar de abrir un nuevo mundo y sobre todo transmitir un mensaje de igualdad y equitatividad hacia todos. Sin embargo en la actualidad esto ya es un tema prácticamente forzado, básicamente si no incluyes una pareja o una escena que hable acerca de ello pues técnicamente tu caricatura es considerada como presora, sobre todo que atenta contra los deseos de los seres humanos y sobre todo atenta contra los gustos de la generación actual. Es por ello que pienso yo que una vez que se abrió esta puerta se empezó a implementar ya como una especie de sello forzado para poner en todo tipo de animaciones. Entonces ese sería uno de los primeros puntos, yo siento que la inclusión LGBT si ya empieza a ser algo forzado y sobre todo empieza a ser algo que es obligatorio para generar cierta tendencia y sobre todo cierto agrado en las generaciones actuales. Otro tema que también se volvió bastante forzado fue lo que vendría siendo reducir un tanto el tema de la violencia y sobre todo reducir o censurar ciertos combates. Anteriormente no importaba el género como tal del villano o la villana pero actualmente si importa y es que si una villana se va a batir a duelo con un chico que es un superhéroe y este le pega o le hace algo pues realmente se considera como un acto machista y sobre todo muy brutal. Cuando él no le está atacando ni le está peleando con ella porque ella sea una chica y sobre todo él tenga mayor poder lo está haciendo porque ella está rompiendo las reglas y sobre todo porque está tratando de llevar a cabo un plan en contra de la humanidad. Entonces eso anteriormente se veía como algo normal sin embargo actualmente si un superhéroe llega a hacer eso puede inclusive ser funado. ¿Qué pensamiento actual que radica hoy en día? Y es que realmente este tipo de pensamientos para tratar de complacer a una sociedad un tanto más frágil que ve las perspectivas de una forma diferente pues empieza a ser no una molestia pero si empieza a ser un tema recurrente y forzado en todo tipo de animación para complacer a esta generación. Y es que desgraciadamente y como les digo la generación de actual no conoce lo que fue la generación de antaño ni mucho menos la de antaño de antaño la de nuestros abuelos que fue un poco más dura y que se adapta sobre todo a la forma de pensamiento. Pero como la animación y la televisión pertenecen al entretenimiento y tanto en el entretenimiento como en lo que vendría siendo un negocio hay que complacer al cliente y el cliente siempre va a tener la razón pues esta mayoría desgraciadamente va a predominar y sobre todo va a querer siempre una inclusión forzada aunque realmente la trama no lo amerite. Y bueno gente espero hayan disfrutado este video este fue simplemente mi punto de vista y como yo veo que empiezan las cosas. Les hablo su colega Silas Bloderman sendoles un gran y riquísimo día.